Si sabes que tu exesposo lleva a casa de su mamá a su nueva pareja, a pesar de que ustedes aún viven juntos. Si ya no hay una relación como tal marital, no habría tanto problema. Al contrario, como que lo aceptaría para ver con quién está y pues le desearía lo mejor. Pues terminaría con la relación. La verdad, sería como muy molesto, porque entonces diría, ¿de qué lado están? Si nosotros aún, con problemas y sin problemas, todavía no tenemos una definición, entonces están haciendo las cosas al revés. Qué interesantes los sondeos, fíjate. Uno dice, pues sí, no hay bronca, yo lo vería normal, como si no pasara nada, que sean felices. Pero no es sano psicológicamente hablando, no es sano. O sea, ¿cómo vas a estar conviviendo con dos personas, una tu mamá, la otra la nueva pareja de tu papá? O sea, no es sano, no es lo más aconsejable y conveniente, ¿no, Iván? No, estos vínculos que terminan por no romperse o por no redefinirse, sí van a generar una confusión y van a dar esta idea de que con quién estás, con melón o con sandía. Y lo preocupante es que a veces hay que estar con ambos para estar bien, pero efectivamente ahí está la parte insana, porque no definen, quienes deberían de definir cómo te quedas y dónde te quedas y dónde ya no cabemos, llámese en un espacio físico o en un espacio mental, o peor aún, en un espacio emocional. Emocional, que es el más complicado, creo yo, ¿no? Que es el más complicado desde la parte personal. Habrá otros vínculos que la familia desarrolle por afecto, por amistad, por el tiempo, etcétera, pero también la familia tendrá que asumir que hay vínculos que se deben de determinar o de volver a restituir para poder funcionar de mejor manera. En este caso habría que ver qué es lo que quiere ella, para dónde se quiere mover, ¿no? Y la familia también qué tendría que hacer, cómo tendría que responder para no meter en un trincado a aquel señor. Sí, o sea, en el caso de la familia de Javier, sé que te quieren muchísimo, Marta, y que tú los quieres mucho, ¿no? Tienes una muy buena relación, es como tu familia, la extensión de tu familia, cómo debe de ser, sin embargo, pues no podemos confundir los roles ni mucho menos, ¿no? Y esa relación puede, creo yo, seguir mientras sea sana y con ciertos límites, ¿no? De parte de todos, pero ¿qué quieres hacer? ¿Para qué estás preparada? ¿Has trabajado o no has trabajado? ¿Has sido ama de casa siempre, hasta apenas seis meses tú decidiste salir a la calle a buscar más dinero? No sé. Bueno, yo sé hacer varias cosas, manualidades y hacer muchas cosas. Es más, no sería la primera vez que lo hago. O sea, ¿ya has trabajado en ese tiempo que han estado ustedes casados? Sí, sí, sí. Tuve trabajos eventuales varios. Ok. Porque yo combinaba las dos cosas. O sea, yo no quería descuidar a mi hijo. Digamos que diez años de estos veinte años, Marta, Ibi venía, Ibi venía, Ibi venía como aportando parte del dinero de la casa. Sí, pero yo realmente nunca tuve nada fijo. Ajá. Eran trabajos eventuales. ¿Sí, Javier? Sí, sí. Javier, me preocupas mucho. Sí se aportó en la casa. No, me preocupas mucho. Te voy a decir por qué. Porque a partir de que yo comenté que tenías una nueva relación, como que tú quedaste como en medio shock, como que perdiste el habla. Como le decimos a los niños, te comió la lengua a los ratones. Esto me podría dar dos indicios. Una, o estás pensando seriamente si ese paso que diste fue el correcto y estás arrepentido de tu nueva relación. O qué está sucediendo por ahí. ¿Qué hay en la cabeza? No, en realidad, sí, pues sí, sí hay otra relación. ¿No sigues enamorado de Marta? No, ya no. Ya con ella ya relativamente la relación se terminó, ya no hay nada, ya estamos perdiendo, yo digo que los dos el tiempo. Bueno, sí, o sea, eso de que no hay nada, pues sí hay mucho, ¿no? Cuando menos ahí siguen. ¿O no? Pues sí, sí seguimos, pero en sí, íntimamente, por decir ya, no hay nada. Pero ¿por qué no has abierto tu relación con Alejandra? Alejandra se llama, ¿no? Sí. ¿Por qué no has abierto tu relación? O sea, ¿por qué no le has dicho a tu mujer, oye, ya tengo otra persona, o estoy saliendo con alguien más, o tú y yo tenemos que hablar, o vamos a ponerle un tiempo a lo nuestro, qué sé yo, o no es seria esa relación? No, sí, sí es seria, pero es que yo siento que ella no se presta, no sé por qué tiene esa actitud. ¿Quién de ellas? ¿Marta? Ajá, Marta no se presta para que yo pueda dialogar con ella y hablar bien y poderle yo plantear mi situación que tengo ahorita actualmente. ¿Tú crees? Yo la veo tranquila o que es agresiva contigo. Bueno, ahorita aparentemente se ve así, pero no, tampoco es agresiva, pero hay veces que no, no quiere uno ni que le dirija la palabra y pues yo a veces me siento miedo, por temor, porque me vaya a hacer algo y pues no me acerco a ella y no, por eso no le digo nada. ¿O sea, no ha habido agresiones entre ustedes en algún momento? No, Rocío, yo creo que realmente se hace el víctima aquí y él no es la víctima. Aquí no se trata de víctimas, se trata de ser honestos. No, y de solucionar, porque esto se tiene que solucionar sí o sí, ¿no? Hortensia, ¿cómo la llevas con ella? Pues bien, bien, realmente bien. Y ese bien... No, realmente bien, no, capaz es que yo me siento traicionada porque nadie me dijo esta situación, aunque yo lo sospechaba. ¿Por Hortensia? ¿Hortensia ya sabía sobre Alejandra? Pues creo que no, no, no sabe. A ver, adelante, Hortensia, entonces, traición, traición, no creo que exista. Me molesta que mi hermano sea un cínico, anda paseándose con su nueva novia cuando su esposa todavía vive en casa. Quiero que mi hermano aprenda a respetar la casa y se respete a sí mismo. Para mí, mi cuñada es Marta y es la única. Yo nunca le voy a poner una buena cara a Alejandra, porque lo que está haciendo no se vale. O sea que sí lo sabía. Buena intuición la de Marta, entonces. Sí lo sabía. Sí. ¿Desde hace cuánto sabía de la nueva relación de su hermano? Pues tienen seis meses, él ha estado yendo con ella. ¿A dónde? De vez en cuando a algunos eventos familiares, por lo cual estamos muy molestos en casa, precisamente porque sabemos de que él continúa con su esposa viviendo. A ver, a ver, a ver, a ver, ya me hice bolas o tengo otra información. Según sé, ustedes como familia de Javier, tienen una excelente relación con Marta, que es su esposa. Es decir, ustedes son su familia política, ¿correcto? Marta, sigues conviviendo con tu familia política. Sí, sí, sí. Y entonces a estos eventos familiares va Javier con su nueva pareja y no va Marta y tampoco va el hijo de ambos. No. ¿No va tu sobrino? No. Solamente va Javier con su nueva pareja. Sí, así es. Y en tu familia, ¿sigue viviendo tu mamá? Sí, mi mami vive. Y entonces, ¿cómo es que le hacen? Porque según tengo un dedito, son como que muy, digamos, ¿cómo puedo poner esta palabra? Conservadores en el sentido familiar, en respeto, en las buenas costumbres, moral, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que han podido sobrellevar ese tipo de situaciones? O sea, la mamá no ha dicho nada, ustedes no han dicho nada. Estamos muy molestos con Javier. Por eso estamos aquí, mi mamá y yo, porque vinimos precisamente a pedir ayuda a Rocío, porque él está actuando de una manera muy incorrecta. Es un patán, se comporta como tal, aunque le veas esa carita. Pues con Marta. Marta ha sido un... Yo pensé que con tu mamá, bueno, digo, ya con Marta está grave, pero yo pensé que también contigo, con tu mamá, etcétera. Pero es como si nos lo hiciera a nosotros, porque Marta ha sido una excelente madre para mi sobrino. Marta ha sido una buena esposa para Javier. Hortencia, ¿tú eres mamá? Sí, claro. Lo que no cabe en mi cabeza es que, a ver, si se supone que ustedes son una familia con ciertos valores, principios y ciertos tabúes por ahí, ¿por qué han permitido entonces que Javier vaya con su nueva pareja cuando ni siquiera ha concluido su matrimonio con Marta? Pero, ¿por qué lo han permitido? Déjame ir a un consejo rapidísimo, porque entonces sí, pues estoy como que medio perdida, ¿no? Vamos.